El dolor de la vida De los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón No te amo de mis extrañas De mi pecho, de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Hace la vida y tiene desilusión Saber mi amor es la esperanza No se quiera con mi alma El prójimo de Dios No se quiera con mi alma No se quiera con mi alma Lo escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis extrañas Fuerte de mi alma Todo el fruto es de amor Me tengo que ir Me tengo que ir Seguro que voy a empezar Cuando se quiera con mi alma Por el fruto es de amor No se quiera con mi alma 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 Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienes que separar Contigo está mi corazón El amor de mis extrañas Me tengo que ir Me tengo que ir Me gusta mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós Triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad de una pasión Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Es la verdad de una pasión Gracias.